La princesa Leonor hace frente a sus primeras vacaciones de Navidad en el internado WC Atlantic College de Gales. Fue el pasado viernes 10 de diciembre cuando la hija de los reyes Felipe y Leticia dio el pistoletazo de salida a unos días de descanso que no terminarán hasta el próximo 5 de enero, cuando tendrá que volver a las clases sin poder celebrar el Día de Reyes con el tradicional roscón en casa de su abuelo materno. Que Leonor se encuentra ya en España es una realidad, aunque no se ha confirmado de ninguna forma por parte del Palacio de la Zarzuela. Ha sido el propio centro el que ha desvelado que los alumnos abandonaron el centro rumbo a sus respectivos hogares el pasado viernes, aunque desde la Casa Real Española no se ha dado ningún tipo de detalle al respecto, lo que hace que su regreso al país se haya convertido en un auténtico misterio. Según ha publicado, Vanitatis, la princesa Leonor fue una de las primeras en abandonar el UWC Atlantic College nada más terminar sus clases para poner rumbo al aeropuerto de Heathrow, en Londres, y posteriormente volar a Madrid. Un trayecto que hizo acompañada por los miembros de seguridad que siempre la acompañan, pero que se desarrolló con la más absoluta discreción. Desde entonces, no se sabe nada de la princesa Leonor. La joven no cuenta con ningún tipo de acto público en estas próximas tres semanas que va a tener de vacaciones. Un tiempo que pasará en el Palacio de la Zarzuela, aunque también es posible que realice algún viaje privado con el resto de su familia cuando los reyes comiencen sus vacaciones. Con la posibilidad de que aparezca en público por sorpresa casi descartada por completo, habrá que esperar a que el Palacio de la Zarzuela comparta su tradicional felicitación navideña para ver a Leonor. En los dos últimos años, la Casa Real ha elegido imágenes tomadas durante sus visitas al pueblo ejemplar de Asturias. Algo que se podría repetir este año en el que seguro, Leonor y Sofía volverán a convertirse en las auténticas protagonistas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!